¿Una valoración del partido? Bueno, creo que fue un partido que en la primera parte ellos sacaron la ventaja con el gol, pero fue muy parejo, muy trabado. Y bueno, en la segunda parte claramente que fuimos a buscarlos, un poco desordenados por momentos, pero también es verdad que el partido se hizo muy trabado, con muchas disputas, mucha discusión. Y bueno, fue difícil darle ruedo y que podamos hacer un juego continuo, entonces se puso muy poco jugado el segundo tiempo. Lo que es cierto es que el equipo ha tenido ratos de muy buen fútbol. Sí, por momentos hemos intentado, hemos llevado a cabo lo que intentamos y pregonamos siempre, pero bueno, obviamente nos queda el sabor amargo, el resultado opaca, todo eso que uno hace bien, porque bueno, nos falta obviamente tener la contundencia que necesitamos para abrir el marcador, porque en el primer tiempo tuvimos varias situaciones y no pudimos lograrlas. ¿Un parón dos semanas para fortalecer los conceptos? Sí, por supuesto, será tiempo de trabajar, de poner cabeza y corazón, como lo hemos hecho siempre, y tratar de, con el día a día y con el trabajo, sacar esta situación adelante, obviamente. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.